Vía Lucis, Tercera Estación Jesús se parece a las mujeres Las mujeres se ven desbordadas por los hechos El sepulcro está vacío y un ángel desanuncia que Cristo vive Y les hace un encargo Anunciadlo a los apóstoles Pero la mayor alegría es ver a Jesús que sale a su encuentro Las mujeres son las primeras en reaccionar ante la muerte de Jesús Y obran con diligencia Su cariño es tan auténtico que no reparan respetos humanos Ni en el que dirán Cuando embalsamaron el cuerpo de Jesús Lo tuvieron que hacer tan rápidamente Que no pudieron terminar este piadoso servicio al Maestro Por eso, como han aprendido a querer Hacer las cosas hasta el final Van a acabar con su trabajo Son valientes y generosas porque aman con obras Han echado fuera el sueño y la pereza Y antes de despuntar el día Ya se encaminaron hacia el sepulcro Hay dificultades objetivas Los soldados La pesada piedra que cubre la estancia donde está colocado el Señor Pero ellas no se asustan Porque saben poner todo en manos de Dios Oración Señor Jesús, danos la valentía de aquellas mujeres Su fortaleza interior para hacer frente a cualquier obstáculo Que a pesar de las dificultades interiores o exteriores Sepamos confiar Que no nos dejemos vencer por la tristeza o el desaliento Que nuestro único móvil sea el amor El ponernos a tu servicio Porque como aquellas mujeres Y las buenas mujeres de todos los tiempos Queremos estar desde el silencio Al servicio de los demás Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén